Ahí está. Desde Liro, Tokio, para todos los casparines. Saluditos y compartan, compartan, compartan. Conchato, ya terminamos de comer, ya casi nos vamos. Sí le gustó la comida japonesa. Me fui para Tokio. Me ayudé a la imagen. Está saludosa y llena. Inusitiva. Sí. Todos los vegetales. Y el pescadito. El único que le hizo interesante es el fuerte olor que tiene de chiquito. Lo más le dolió, el producto sabe el olor. Pero el sabor... Se lo voy a dar para que se lo lleve. El olor es agradable. Ajá. ¿En su casa sí les gusta? Ok, entonces cuando, no sé si quiere hacerlo mañana tal vez, lo ponen en la cazuela con fuego lento, así, arriba. Y verá cómo va a empezar a bailar. Nada más que se va a hacer como cocinar rápido, se va a acostar rápido porque ya está listo. O sea, está bien delgadito. Yo voy a poner una musiquita de amargo. Oh, y sabe a qué pide a su nietecito que le ayude y les hace un video para que vean cómo va a bailar eso. No, lo voy a hacer. Eso está perfecto. Ya lo he hecho. Ok, ya les dijo. Así que enfrente de mí, prometa que lo va a hacer. Palabra de honor. De perfecto. Ok, saluditos y apoyen a Chato y a Asmarini. Compartan, compartan, compartan. ¡Gracias! ¡Gracias!